Los dos sujetos fueron capturados minutos después de haber, según las autoridades, hurtado hidrocarburos de un tubo de copetrol. A los sindicados, según el oficial, les venían haciendo seguimiento hace ya varios meses. Se logra en horas de la madrugada la captura de dos personas, las cuales minutos antes, presuntamente, habían de manera fraudulenta hurtado crudo, el cual estaba siendo transportado en dos tractocamiones y fueron interceptados en el sector conocido como el retén. Este producto equivale más o menos a la suma de 60 millones de pesos y la incautación de los dos vehículos que se mencionaron anteriormente. El combustible, al parecer hurtado, según las autoridades, iba a ser llevado hasta la costa atlántica. Presuntamente, se puede tener conocimiento en estos momentos de que este producto iba a ser desviado hacia la costa atlántica. Allí, pues, de estos se sacan diferentes derivados del mismo y, pues, en estos momentos estamos en las labores propias de investigación, en las labores de entrevista y se está verificando el recorrido que tenían estos vehículos, la procedencia, por qué rutas habían llegado a Barranca Bermeja. Los detenidos serán judicializados por estos delitos. Entonces, el aprovechamiento de hidrocarburos y sus derivados como tal van a ser presentados ante la Fiscalía General de la Nación, presentados ante un juez de control de garantías y, pues, seguirá el proceso en curso. Los dos hombres no tenían antecedentes judiciales.